Una de mis recomendaciones aquí si están en Perquín que vengan a comer aquí a Lenka Tienen una deliciosa comida Es económica y a la vez es deliciosa Miren que bonita la vista y apenas estamos a mitad de camino Miren los cerros que se ven de aquí Nos falta para llegar, ahí vamos Miren que bonito Tienen sus jardincitos Sus pasajes por acá Podemos ver las carreteras En realidad es un lugar que tienen que venir Si ustedes estuvieran aquí y sintieran los aromas de toda la comida que hacen En realidad es una delicia completa Yo voy a pedir que nos sentemos aquí Para poder disfrutar de esta vista preciosa Miren que hermosura Vamos a ver por acá, a ver qué es lo que hay Si ustedes no lo sabían Aquí en Perquín Lenka es como un restaurante También tienen cabañitas donde tú puedes rentarlas Tú puedes quedar ahí la noche, la semana, el tiempo que tú quieras Y en realidad es bastante conveniente Miren esas son las cabañas de las que estoy hablando Tienen su hamaquita afuera para que la disfrute Están bastante separadas Y tienen vista preciosa Mira ahí tienen los paneles solares La vista es espectacular aquí Así que vamos a seguir Miren que bonita se ve la cabaña Wow Y tienen bastante Solo falta averiguar los precios A ver qué precio nos dicen que es por cabaña por noche A ver si tienen diferentes tamaños de cabañas Pero miren qué hermosura Aquí de lo alto podemos apreciar ahí a los volcanes Que ya saben que El Salvador es una tierra de volcanes Continuamos ahí las cabañas Bueno esto sigue En realidad este es un lugar bien turístico Que nuevamente lo repito Si estás en Morazón o aquí por Pertín Vale la pena parar y disfrutar de esto un rato Disfrutar de la comida que te ofrecen Y poder ver ahí las opciones que hay Si se te cae la noche y te quieres quedar por aquí Bien lo puedes hacer Miren qué día más hermoso Un día lleno de mucha calor Aunque aquí ya el clima está un poco más fresco Así que de eso ya no estoy renegando Pero miren qué hermosura Y bueno vamos a comer Porque el hambre se hace cada segundo más fuerte Hola Hola Buenas tardes ¿Queremos comer afuera? ¿Cuánto, cuánto, cuánto Tres? Ok, gracias Quería compartirles el menú de Pertín Lenka Como pueden ver sirven desayuno Desayuno light si estás a dieta Si no estás a dieta este es el lado tuyo Ahí pueden ver los precios No es de 60 Y todo esto es en dólares señores Así que traigan buen billete si quieren ir aquí Miren Pertín Lenka Aquí están los platos fuertes Parrillada Pertín Lenka 11.40 Tienen tacos también para un light lunch Y los precios son un poco más mejores Así que hay Hay de todos precios Para todos los presupuestos Así que no te preocupes Porque tienen cosas hasta de 3 dólares también Aquí tenemos las bebidas y los postres Yo me ordené un juguito de frutas Ahí lo pueden ver Un coctelito de frutas Vamos a ver Jugo de fruta 1.60 No, ensalada de fruta es lo que se llama 2 dólares Eso es lo que cuesta 2 dólares Este jugo grandote De frutas Aquí para todos los fans de Victoria Para que puedan ver Ella está en Lenka Disfrutando de su sopita Bueno, la tengo aquí lejos de ella Esta es la sopita Un consomé que nos han dado bien delicioso En Lenka Victoria Victoria Mi amor Hola Hola Dile hola a todos los fanáticos Hola No, ella quiere comer Bueno, vamos a seguirle dando comida a Victoria Aquí disfrutando de este panorama precioso A sus 10 meses ¿Verdad mi amor? Sí Good job El plato que yo me ordené El típico Lenka Que trae Bueno, este es el arrocito Aguacate por allá Cuajada Y la carne Muy delicioso Andan vendiendo sal en un carro Y Victoria se queda bastante entretenida Con lo que andan diciendo Pero bueno mi gente Este ha sido el recorrido por Perkin Lenka Así que si les gustó este video No se olviden de suscribirse a nuestro canal De apretar la campanita Y de compartir este video Con todos tus familiares y amigos Para que también puedan ver otros lugares Aquí de nuestro pequeño y hermoso El Salvador Nos vemos en el próximo destino Dile bye Victoria Bye 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 Nos vemos en el próximo destino Bye